Muy buenas tardes mi gente, feliz miércoles, bendiciones. Aquí me encuentro dentro de la farmacia de Walgreens, mi gente. Me voy a estar realizando algunas ofertas. Voy a estar utilizando este purse que nos dice gasta 35 y nos regresan 7 mil en puntos. Así que no se diga más, empecemos a cuponear. Me voy a estar llevando la Soleil, esta de 7 dólares. Compré a 3 y nos regresan un Registry Reward de 5 dólares. Para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 5 OFEN3. Así que aquí tengo un total de 21 dólares menos 5 del cupón. A mí me toca pagar 16 dólares, pero me van a estar regresando un Registry Reward de 5. Dejándomelos por 11 dólares si lo dividimos entre 3 a 3 dólares y 66 centavos cada uno. También me voy a estar llevando las colgates de 4.50. Compré a 2 y nos regresan 4 dólares en un Registry Reward. Me voy a estar llevando un cepillito de 4.50. Para esto yo voy a estar utilizando estos 2 cupones que tengo en la aplicación. Así que total 9 dólares menos 4 en cupones. A mí me va a tocar a pagar 5, pero me van a regresar 4 dólares en Registry Reward. Dejándomelas por 1 dólar o a 50 centavitos cada uno. La siguiente oferta que me voy a estar llevando va a ser la Scress. Me voy a estar llevando esta de 4 dólares. La oferta es compra 2 y nos regresan un Registry Reward de 3 dólares. Estuve viendo que para esta hay un cupón de 4 que se está haciendo glitch. Así que ahorita vamos a ver. Me voy a estar llevando el cepillo también de 4 dólares. Así que voy a estar agregando estos 2 cupones. El de 2 para el cepillo y esta que dicen que se está haciendo glitch para la Cress. Espero que se aplique. Si todo sale bien, aquí sería 8 dólares menos 6 en cupones. A mí me tocaría pagar 2, pero me van a regresar 3 dólares en Registry Reward. Dejándomelas con una ganancia de 1 dólar. Y pues bueno, vamos. Yo voy a pagar todo junto. Como les dije, voy a estar utilizando este purse de Gasta 35 y me regresan 7 mil en puntos. Así que en toda esta compra tengo un total de 38 dólares. Menos 15 en cupones. A mí me tocaría pagar 23 dólares, pero me van a estar regresando 19 dólares. Dejándome toda esta compra por 4 dólares. Si lo dividimos entre 7 productos, cada uno me estaría quedando por 57 centavitos. Pues espero que todo salga muy bien. Bueno mi gente, con recibo en mano no hay engaño. Aquí les dejo mi recibo. Aquí pueden ver que aquí están los Cress, Olay y Colgate. Aquí están los cupones que se aplicaron perfectamente. El de 4 haciendo glitch. Yo estuve agregando una Catalina de 5 y una de 4 para ayudarme a pagar. De mi bolsa yo pagué 14 dólares. Todo se aplicó perfectamente. Todos los cupones que yo les estuve mostrando. Y aquí les dejo lo que me estuvieron regresando. Los 7 mil en puntos por gastar 35. Y me estuvieron regresando. La Catalina de 3 dólares por Cress. Me estuvieron regresando la de 5 dólares por las Olay. Y me regresaron la de 4 dólares por Colgate. Y también me estuvieron regresando estas de 2.50 para Abel. Bueno mi gente, gracias por acompañarme. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este video ha sido de su ayuda o de su agrado. Si les ha gustado mi gente. No se le olvide regalarme un dedito arriba. Y si aún no está suscrita a mi canal. Pues también la invito para que se suscriba. Prenda la campanita de notificaciones. Ya que es completamente gratis. Solo se tomaría un segundito de su tiempo. Y pues mi gente, gracias. Y nos vemos en el próximo video.